Muy buenas noches, es un placer saber que usted nos sintoniza en una emisión más de T13 Noticias. A continuación en la siguiente hora, la información más destacada nacional, internacional y deportiva de una manera ágil y diferente. T13 Noticias Alfonso Portillo compareció esta tarde ante el juez federal Robert Patterson, quien leyó los cargos contra el exmandatario y fijó de plazo hasta el 28 de junio para que la Fiscalía de Nueva York y los abogados defensores obtengan pruebas adicionales por medio de interrogatorios, declaraciones y documentos. Por su parte, la defensa argumentó una propuesta de libertad provisional bajo fianza mientras se celebra el juicio. Las fases preliminares del proceso tardarán varios meses y el juicio no empezaría hasta al menos en un año. Al término de la vista, el exmandatario fue trasladado nuevamente al centro reclusorio, donde permanece desde su extradición el pasado viernes 24. Muy buena noche, les saluda Corina Ardón y en el mismo tema, diputados del Congreso de la República cuestionaron a las autoridades involucradas en la extradición del expresidente Portillo, al evidenciarse varias dudas por la presunta violación a sus derechos. Y el acompañamiento que nos parece que establece la sentencia es el que estamos llevando a cabo ahora, que es que una vez ejecutada la extradición existe un acompañamiento de la Procuraduría al proceso que se da de garantía de derechos en el exterior. Lo más grave es la negación de la verificación del Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Salud del Ciudadano Alfonso Portillo. Fue evidente, como lo dijo el diputado Torres, esa negativa de parte de las autoridades de no permitir ver físicamente al ciudadano Alfonso Portillo. Desde el momento en que se entrega al expresidente Alfonso Portillo, el Procurador de los Derechos Humanos debe velar por sus condiciones, porque reciba un trato digno, porque reciba un trato en el que no haya vejámenes y por lo tanto esa ha sido nuestra preocupación. Con estas declaraciones, tal parece que las autoridades guatemaltecas no le dieron cumplimiento a las condiciones para extraditar al expresidente Alfonso Portillo, ya que el expediente 1566-2011 de la Corte de Constitucionalidad, emitido el 26 de agosto de 2011, en el que indica que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala vigilará el cumplimiento a los derechos humanos del extraditable, en particular su derecho a la vida, su integridad física, psíquica y moral, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que durante su privación se ha tratado con respeto a la dignidad del ser humano, función que se le impidió a la PDH por las autoridades que trasladaron a Portillo a Nueva York. Por ello, los diputados del Congreso de la República cuestionaron a las autoridades involucradas en el proceso de extradición contra el exmandatario. Por su parte, el ministro de Gobernación indicó que en el traslado de Portillo no participaron autoridades extranjeras y todo fue coordinado con el sistema penitenciario. Estas son instrucciones que yo doy directamente al director del sistema penitenciario. Cuando son casos de extradición, los ejecuta en este caso el subdirector de operaciones del sistema penitenciario y él fue quien personalmente, a quien personalmente, y se lo he hecho en otros casos, le indico que es responsable de que no haya absolutamente ningún incidente y que se sigan todos los protocolos para garantizar la seguridad física y el traslado de la persona que es requerida. Los diputados quedaron a la espera de varios informes que deben entregar las autoridades, entre ellos la certificación judicial y del INACIF, así como la autorización para que se impidiera el acceso a la PDH, medios de comunicación, abogados y familiares, ante las dudas de presuntas ilegalidades en la extradición de Alfonso Portillo. Y sin duda este caso ha despertado el interés de muchos medios internacionales. Esta noche el abogado defensor del exgobernante, Mauricio Berreondo, ofreció declaraciones para la cadena internacional CNN en español y se refirió a la situación legal de Portillo allá en los Estados Unidos, pero por sobre todo a la forma de la extradición. En primer lugar, si esto se demuestra que hubo una sustracción, un plagio, por parte de entregar el gobierno de Guatemala a Alfonso Portillo, habiendo recursos pendientes, en primer lugar tendría que tener la obligación legal el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de requerir nuevamente que le devuelvan al señor Alfonso Portillo. Este es en el caso hipotético, como usted dice. Sí, claro. En otra parte, aquí en Nueva York habrían suficientes elementos, no solamente de prueba y argumentos legales, de que si esta circunstancia es así, y que los abogados acá en Estados Unidos también respaldan esta circunstancia, para el juez Patterson no le quedaría más obligación legal que dejarlo en libertad. Es algo muy, muy delicado en el derecho internacional sustraer a una persona de su país sin los elementos necesarios. Y es precisamente que acá, en Estados Unidos, desde hace un promedio de un año, hay un habeas corpus, es una exhibición personal, y nosotros también la podríamos presentar acá. Pero, vuelvo a insistir, si, así como el Congreso, por medio de la Comisión de Derechos Humanos, está haciendo su labor, el ente encargado de la persecución penal en Guatemala debe hacer lo mismo. Los documentos son públicos, los documentos ahí están. Es solo cuestión que decidan hacerlo, pero que no haya parcialidad política. Y es que también los medios internacionales le dan el debido seguimiento a este caso que acapara la tensión en el mundo, y en dos semanas estaría conociendo si se otorga el pago de fianza a Alfonso Portillo. Y en otro caso que involucra a la justicia guatemalteca, es el caso de Efraín Ríos Montt. El abogado defensor Francisco García Gudiel, presentó varios recursos legales, con la intención de que el juicio sea reiniciado por completo. La sala de mayor riesgo tendrá que conocer la excusa del tribunal en el caso contra Ríos Montt. Sin embargo, el abogado defensor Francisco García Gudiel, presentó tres memoriales donde solicita que el proceso se inicie de nuevo al definir a los nuevos jueces. Lo tienen que tomar de cero, tienen que reiniciar el debate, porque ellos no diligenciaron la prueba, no la percibieron por los sentidos. Por lo tanto, no puede decirse que el proceso se retrotrae hasta el 19 de abril. Es falso. Otro memorial presentado por Gudiel, es que el sistema penitenciario levante la custodia contra el exjefe de Estado, ya que a la fecha no han sido notificados. Solicitando que se oficie al sistema penitenciario retirarle la custodia para que él retome su arresto domiciliario con vigilancia policial. De no hacerlo así, estaremos interponiendo una exhibición personal inmediatamente a efecto de que se proceda, porque no es lógico mantenerlo preso si la resolución ha sido anulada. Por su parte, los querellantes en el caso manifestaron no estar de acuerdo con la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, donde anula la sentencia por lo que consideran que se ha dado una crisis en el proceso. A lo que respondió el abogado Moisés Galindo, que la decisión está apegada a derecho por las ilegalidades cometidas en el juicio. Y en ese sentido, lo que ha hecho la CC es rescatar el Estado de Derecho. No puede haber crisis porque no hay crisis. Aquí simplemente la crisis la provocó, lamentablemente, la jueza Yasmin Barrios. Al crear un procedimiento subgéneris paralelo al procedimiento preestablecido, y aquí solamente lo que se ha nuevamente reconducido es el debido proceso. En tal sentido que lo que aquí ha prevalecido es el respeto a la ley.